Las voces detrás de El Increíble Mundo de Gumball ¡Buen trabajo, chicos! Tranquilos, podemos usar este pañado como paracaídas y así podremos... ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Cuando los vi esta mañana, reconocí la maldición del gran ladrón, así que fui al inframundo para traer el libro prohibido. Maravilla, es una gran experiencia por el videojuego y por el grupo de actores. La verdad es que son talentosísimos. Busca Xochitl Ugarte y bueno, despliega ahí como bastante información, pero alguna cosa mucho más directa sería en mi Twitter. El libro dice que lo convoquemos diciendo su nombre cinco veces. Cuando aparezca en el espejo y el primer rayo del sol lo toque, lo golpeamos con el libro rompiendo el hechizo. ¿Creen que solo por estar en un árbol es genial? Pues no lo es. Es tan aburrida como una casa real. Y dime, ¿qué es lo que haces aquí, Molly? Ah, sí, sí vi tu collage. Muchísimas gracias. Yo sé que le dedicas como collage y todo esto a varios compañeros de doblaje. Te agradezco que me hicieras el mío. Pues antes de que nos interrumpieras bruscamente, hablábamos de cómo Darwin me besara en la casa del árbol. Si creen que los gérmenes son divertidos, deberían ver esto. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Es mi mamá. Es su sitio web. Es doctora. Mi primer fijo fue Rafa Gorgori en Los Simpsons. Ranma y medio, soy Kazumi Tendo. Rápido y Furioso, la saga de Rápido y Furioso, soy Mia Toretto. ¿Qué? ¿Dónde obtuvo su diploma? ¿En la Real Escuela de Patos? Porque es una charlatana certificada. No sabe examinar la sangre, tomar la temperatura o tomar rayos X. Pero, Gumball, no lloro porque lo que dijiste sea malo. Lloro porque es verdad. Nuestro amor es tan perfecto que es aburrido. ¡Yo soy Sim! ¡El invasor! ¡Pinches de rícolas! ¡Me tienen hasta la madre! ¡Yo los voy a matar! ¡Están recordados, mis compadres! ¡Siguiente! ¡Los Watterson! ¿Ya se dio cuenta de que su esposo no trae pantalones? ¡Esperen, chicos! ¡Hagamos un pacto de sangre! Hola, yo soy Ben Diez y quiero mandarles un saludo al canal de Doad Dolan... ¡Edoad Dolan! ¡Ese! ¡Ese! El que Edmite está grabando para nosotros. Déjenme decirles que es hora de ser héroe. ¿Atlético? ¡Claro! ¿Rico? ¡Claro! ¿Colorido? ¡Ese soy yo! ¿Te gustaría venir a mi casa este sábado? Hoy es el funeral... ¡Oh! ...del señor Abrazos. Mi mascota. Mi papá lo echó al inodoro por error. ¿Quieres venir a mi casa? Es el funeral del señor Abrazos y me ayudaría a que un amigo me apoyara. ¡Gombal! ¿Me estás escuchando? ¡Masami! ¡Asómate a tu corazón! ¡Tú no eres violeta! ¡Muy bien, Gombal! ¡Es tu turno! ¡No me digas que quieres impresionar a esas... esas... perfumaditas! ¡Más te vale! Porque si no... yo lo haré. Desde 2009... 2008 terminé la carrera. Y en 2009 empecé con doblaje porque siempre lo que he querido hacer... Y aquí estamos. ¿Vieron eso? ¡Me resbalé conmigo mismo! ¡Hagamos un pacto! ¡Aquí y ahora! ¡Amigos mejor que niñas! ¿Estás bromeando? ¡Mira la cuenta! ¡Cómo le prendes fuego a una piscina! ¿Qué hicieron esta vez? ¡No se muevan! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Los saludo desde Saltadilla. Los saludo a todos con un quienzán, con mucho cariño. Ay, no puedo creer que vaya a decir esto. Creo que ya tienen edad para quedarse solos. Ay, no. Molesta no es la palabra que yo usaría. En doblaje llegas, te plantas en el atril y ya te ponen en la pantalla. Bueno, ese es tu personaje. La que tiene el suerte rojo, esa es tuya, ¿no? Ese es Mary. Ah, bien. ¿A dónde creen que van? ¡No se atrevan a huir de su madre! Está bien cometer errores si aprendes de ellos, abuela Jojo. Ahora, si me lo permites, debo desmayarme también. Ese dibujo dice, amo a mi familia. Exactamente como son. Se los dije. Siempre deben utilizar un extinguidor o, si no lo hay, bicarbonato. Pero lo más importante es llamar a un adulto o a los servicios de emergencia. ¡Dumbal, es una muñeca! ¿Por qué no intentas tener una conversación civilizada? ¿Qué va a decir papá cuando regrese? ¿Papá? ¡Sí! Dijiste que fue a comprar leche hace 42 años. Podría volver en cualquier momento. ¡No! Bueno, lo único que debo hacer es este sueño realidad y estaré bien. ¡Lo haré por ti, mi pequeña niña! Hola, amigos de Tlaxcala. Soy Benjamín Rivera y sean bienvenidos a Arayashiki, donde se está celebrando el 25 aniversario de Senseia. Oye, las mujeres solo quieren que seamos nosotros porque no saben lo desdichados que ya somos. Lo que tienes que hacer es pensar en alguien atractivo como yo y ser como él. ¡Ay, no! Parece que no puedo ponérmelos. Creo que no podremos ir a la noche de padres. Para aquellos que no me conocen, soy la voz de Philip J. Fry en Futurama, Tristan Taylor en Yu-Gi-Oh!, Oliver Atom en Supercampeones, la versión que se hizo para el Mundial de Fútbol Corea-Japón y número 4, de Chicos del Barrio. ¿Cómo puedes quemar un televisor bajo el agua? ¡Nunca volveré a buscar trabajo! ¡Fue horrible! ¿Letra roja en sobre rojo? De hecho, es difícil de leer. ¿Dice que debemos pagar 25 dólares por el DVD? ¡Ese vago robó nuestro dinero! Estoy muy contento de formar parte de esta gran comunidad que es Hola Mi Fan. Y si ustedes quisieran que yo les envíe un saludo, algún mensaje personalizado, una invitación para algo o para alguien, me pueden contactar a través de Hola Mi Fan, amigos. ¡Ya sé! ¡Escaparé y me esconderé para siempre! ¡Nunca los olvidaré, chicos! ¿Por qué me hiciste hacer eso? ¡Debo besar a una niña! ¡Me casaré! ¡No quiero casarme! Hola, amigos, soy Gerardo Mendoza y soy la voz de Lucas en Stranger Things, la voz de Mitch Williams en Glitch Sticks, Darwin en El Increíble Mundo de Gumball, Eli Pepper Jack en Drone Hunters y también en Los Tres Debajo. ¡Dame eso! ¿Puedes ponerme atrás? ¿Qué vamos a hacer si el gran ladrón viene y se lleva todo tu dinero? Y amigos y familia, ¿sólo por qué no reenviaste este correo? Hermana, deja que tu hermano sea responsable una vez en su vida. ¿Mamá? Fue Darwin. ¿Qué? ¡Ah, comerciales! ¡La corromperán la mente! ¡Malos comerciales! ¡Malos comerciales! ¡Malos comerciales! ¡Malos comerciales! ¿Les importaría un saltero guapo de 12 años al que le gusta el cine, la buena comida, los deportes extremos y caminatas románticas en la playa? No se incendió. Sí se incendió. ¡Fuego! Es hora de los num-nums. Tenemos un sándwich de pescado, una papa y una sorpresa de postre. ¿Y en serio? Amarnos no significa que tenemos que estar obsesionados el uno con el otro. ¡Mamá correo! Tal vez sea de Penny. Y... Sí, es cierto. Definitivamente no hay pelo en tu trasero. No creo que te crezca la barba, viejo. Yo soy Isabel Martiñón y para los que no me conocen soy la voz de ¡Naruto Uzumaki! ¡De veras! Se cree mejor que yo con sus lindas tacitas y sus lindas amiguitas. ¡No sabe nada de la vida, señora Martiñón! ¡Y eso es lo que hago con su linda vajilla china! ¡Tonto Tablo! Llego y me dice Lalo Garza Amiga, vas a hacer una prueba de voz para un niño. ¡Dame tu mejor golpe, tonto! ¡Y yo te lo devolveré multiplicado por mil! O esta... esta otra frase que decía Si te atreves a ponerle una mano a mi sensei ¡te mato! ¡Ja ja! Gracias al cielo creí que era un verdadero funeral. ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! Las mascotas son geniales. Son como de la familia. Les enseñaré que aquí está. Ven, señora Brazos. ¡Qué bonitos ojos tiene! ¡Qué color tan lindo! ¡Oh, buen chico! ¡No puedo hacer eso a Penny! Por un lado las distraeré y salvaré a Darwin pero por otro lado de Penny se mojara como...